Para mí sobre todo el respeto, como el ser mench. Mench es una palabra que uso mucho en la comunidad. Ser mench es ser buena gente. Y ser buena gente es ser un tipo honesto, ser un tipo respetuoso, ser un tipo amable, generoso, empático. Ay, la empatía. Para mí eso, de las cosas más importantes que uno puede transmitir, que ni siquiera se enseñan. Yo no sé si eso se enseña. Para mí se copia con el ejemplo. Entonces, siento que el día que sea mamá, voy a querer estar tan trabajada y tan, no sé, como haberle dado tanta bolilla a mí misma y a lo de adentro para poder estar tranquila. Como que hay un montón de cosas que todavía sigo trabajando para ser cada vez mejor persona. Y eso es lo que más me preocupa a la hora de maternar y de ser mamá. Hola, es Ignantina Zing. Selems, friends, big names, authors, artists. And also, since I love talking to myself, will be only me talking my head. The last episode of the season will be exclusively for you guys with my subscribers. So, we'll get to chat. I will get to read some of your DMs, play to voice notes, and talk basically of whatever you want. So, don't forget to subscribe, join the fun, and listen to the Zing every Wednesday. You can find the Zing at Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, or wherever you get your podcast. Follow me at Eglantina Zing, Z-I-N-G-G, to DM and get in touch. Let us explore and lose control. ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! Mi sueño era hacer música, pero sencillamente no se me dio, pero hoy en The Zing vamos a hacer música, baile, actuación y mucho amor con una niña espectacular que se ha dado su tiempo para venir a darnos un poco de su magia en este espacio. Si quieren escuchar The Zing, lo pueden escuchar en todas sus plataformas de donde pueden recibir sus podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Ya saben qué hacer, dale corazoncito. Esta vez lo hacemos en español para toda esa audiencia que está amando a esta belleza. Stephanie Reutemann, actriz, artista, creadora, una mujer bellísima, casada con un venezolano bellísimo. ¡Está bien! Y hacemos aquí el cross culture Argentina-Venezuela, la combinación más linda del mundo. A ver cómo nos salen esos sobrinos. ¡Ay, me encanta! Pronto con doble G a quien decir bienvenida a mi vida. Gracias. ¡Qué hermosa! Gracias. Gracias a ti. De verdad estoy muy feliz. Gracias por esa presentación. ¡Qué honor! Y me hace feliz estar acá en particular con vos porque siento que es un espacio de revolución y me interpela mucho todo ese mundo como de derribar creencias y salir a la cancha, salir a jugar con una manera más libre y más auténtica. Así que gracias por la invitación. No, perfecto. Vamos aquí a rodar el balón como buena argentina, campeones del mundo. ¡Muchas! ¡Cuéntame, cuéntame! No la voy a cantar para que se quendre. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Es de muy chica. Yo creo que por mi papá principalmente, también por mis primos varones, siempre tuve alrededor muchos hombres y me llevo muy bien con ese mundo del fútbol que vino siempre por el lado de los hombres. Pero con el pasar del tiempo y en el colegio y en el club, empezar me cuenta que yo también quería jugar y que de repente yo tenía amigas que sus hermanos varones les habían inculcado el fútbol y dije, pará, esto también es de las pibas, es para nosotras también. Entonces siempre lo hice carne, como que siempre me encantó ir a jugar. No soy tan buena, pero si me invitan, voy porque me encanta. Me encanta. Ya, le tomamos la palabra a ser invitada. Exacto. Pero ¿cómo que no eres tan buena? ¿Por qué? Ay, no sé, porque siento que, bueno, el por qué digo esto es porque soy mega autoexigente y mega perfeccionista. Entonces la realidad es que digo, no soy tan buena. ¿En comparación a qué? Al, no sé, a la gran jugadora gran. Pero en realidad puedo jugar. Claro que puedo jugar y estoy segura que anota muchísimos goles. Y hablando de esa autoexigencia, a veces estaba conversando un poco el otro día y reflexionando porque acabamos de pasar el mes de la mujer, tengo lo de goleadoras, este espacio sí, hacemos revolución. Y a veces digo, ¿por qué tengo que ser tan rebelde? Pero me encanta porque tú representas en todos tus sentidos y en todo tu contenido que es súper interesante y muy auténtico, que es lo más lindo. Hoy en día todo el mundo tiene una copia como de unas cosas y conseguir una persona que tenga esa autenticidad. Y ya me contarás cómo es que te mantiene auténtica a ti misma. Nos conocimos en un almuerzo donde es de puras mujeres y mujeres empoderadas. Y luego estábamos teniendo una conversación y no conseguíamos referentes. Y yo le digo, bueno, tú como Argentina tienes referentes, pero a veces uno no se recuerda o no tiene tan presente a mujeres que hayan hecho esa revolución, que hayan roto un poco esos estereotipos o que nos hayan abierto un poco el camino para que las mujeres podamos, como estábamos en el ser muerto, hablando de mujeres empoderadas, que no sé qué significa la palabra para ti, pero a la misma vez no podíamos tener el acceso económico o la libertad para comprarte la pieza de joyería, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos todavía esa mentalidad o cómo la podemos cambiar? Porque creo que este espacio de revolución, una de las cosas más importantes es que puedas tener también esa libertad económica, esa posibilidad de comprarte tus cosas, de no tener que... De depender de nadie, ni de nada. Sí, es muy loco. Si pienso en referentes, puedo nombrar un montón de mujeres de la historia que han marcado y han pisado tan fuerte, que nos han abierto. O sea, para mí, el empoderamiento o la corriente feminista... Bueno, el feminismo tal vez tiene como muchos... Está del extremo, hay medios, hay gente que no se identifica con el feminismo. A mí me gusta decir que soy feminista o soy una mujer empoderada en el sentido de que siempre intenté hacer lo que quise hacer y decir lo que quise decir sin miedo. Y hablo desde el privilegio, obviamente, con recursos, con herramientas. Tuve una educación muy abierta. En mi casa, mis padres me inculcaron mucho como el valor de la independencia y de la lucha por lo que yo quiero. O sea, yo me acuerdo de irme de casa y que mi mamá me decía Hazak ve Matz, que es sé fuerte y valiente en hebreo. Yo soy de la colectiva judía. Entonces yo siempre salía de casa diciendo soy fuerte y valiente, literal. Pregunta todo lo que no entiendas. Otra. Y yo, sí, mami, sí, pregunto todo. Y literal, o sea, parece que no es importante, capaz en el día a día, como sí, mamá, voy a preguntar todo lo que no entienda. Pero es el día de hoy que lo agradezco tanto, ¿viste? O tener un papá tan dulce y tan poco machista. Es la verdad, mi viejo. O sea, todos tenemos algo de machismo por la cultura. Todos somos un poco machistas y es lo que hay que tratar de construir y de derribar para ser cada vez una sociedad más justa y más equitativa en todo sentido. Pero yo creo que cuando digo que desde el privilegio soy una tipa empoderada es porque tuve esa suerte. Pude ver hacia arriba a un papá y una mamá y a mis costados a amigas o una escuela que me dio herramientas para entender que yo era capaz y soy capaz de alcanzar todo lo que me proponga, alcanzar todos mis sueños, de que si no entiendo algo no pasa nada y no por eso soy una ignorante y no por eso... O sea, todo se puede transformar y convertirnos en esa mujer que queremos ser sin depender de nada ni de nadie. La familia y definitivamente el núcleo familiar es tan importante y qué suerte que tuviste eso, pero también cómo lo puedes tú expresar porque, bueno, en toda tu carrera, en tu parte creativa, en tu contenido, en tu actuación y ahora que te tenemos en Miami, ¿cómo es esto que estás? Llegó a Miami. ¿Qué te hizo salirte de tu maravilla, burbuja, belleza argentina? No, total. ¿Caíste aquí? ¿Fue en la pandemia o cómo fue? Claro que sí. Se llama cuarentena 2020. Dios mío. Es que hoy lo veo tres años después también. Me flipa eso, me flashea. Qué fuerte el tiempo como paso. Yo estaba viendo una foto y digo, si esto fue ayer, y digo, dice 2017. Exacto. ¿Es una locura? No, ni quiero hacer la cuenta. Seis años, 2017. Pero sí, yo estaba, era una niña, muy trabajadora, estudiosa en Argentina, muy familiera, sigo siendo, muy amiguera. Tengo ahí todo mi círculo como, no sé si tiene que ver que sea de cáncer, mi signo zodiacal. Pero yo decía siempre, esto es un mensaje para todo aquel que esté viendo, nunca voy a vivir en otro país, nunca me voy a ir de Buenos Aires, porque este es mi lugar y mis hijos quiero que, ya pensaba en hijos, ella no tenía ni pareja. Ella, quiero que mis hijos vayan al colegio, que yo fui así, era mi mentalidad, así de pequeña. Y llevo la cuarentena, pero previamente me enamoré, me enamoré, me enamoré de una persona venezolana que vive en Miami. Entonces, ahí empezó como una dinámica de relación a distancia. Y en esas idas y venidas, en esas idas y venidas, voy en marzo 2020 a Miami a visitar a mi novio reciente, de dos meses, llevamos de novios dos meses, y se cierran las fronteras del mundo. Yo ya sabía que eso podía pasar, tenía como toda mi gente diciéndome, mira Steph, tal vez lo mejor es que vuelvas, que no te quedes, porque de verdad van a cerrar todo, hay toda una ya movida en Europa, Asia, y obviamente era súper consciente, pero yo decía, bueno, ¿cuánto tiempo más me quedó? ¿Dos semanas más? Feliz. Yo digo, bueno, me quedó. Aparte se habían pospuesto todos los trabajos. Dije, es perfecto, vacaciones, divino. Nos quedamos. O sea, y cuando digo nos quedamos en silencio es, ok, tuve que hablar con mis padres, como qué vamos a hacer, si vuelo de repatriación, si qué, si seguro médico. Todos y todas coincidían en que me quedara en Miami, porque la situación en Argentina y me costó mucho la culpa, ¿no? Como esa cosa de decir, en Argentina la cosa está re difícil y yo estoy acá en Miami, que justo es una situación más amable y más amena. Me generó mucha culpa, mucho tiempo, no estar sufriendo lo que ellos, ¿no? Pero a la vez entendí que esa era mi realidad y que por algo me tocó lo que me tocó vivir y a distancia, en lo que podía, y lo sigo haciendo, ayudaba y estaba presente, pero yo quería sentir que me estaba pasando y estaba sintiendo exactamente lo que ellos estaban sintiendo. Pero bueno, hoy con el diario del lunes y con esos meses de marzo a octubre, que fue el tiempo que estuve acá en Miami del 2020, puedo ver que necesitaba pasar por eso también. a nivel personal, sin duda, a nivel como de encontrarme, no sé, en un núcleo mío propio, ¿no? Como sin estar bollando tanto de aquí para allá, de este trabajo a otro, de como yo soy una tipa muy movediza y me encanta, me siento muy cómoda en ese lugar, como estar siempre en la búsqueda, pero a la vez me di cuenta que necesitaba ser raíz, ¿viste? Como, ok, y si entonces de repente me voy a casar con esta persona y ahora mi lugar es Miami, ok, me toca encarnar, me toca quedarme, ¿viste? Quedarme un poco quieta y me tocó en Miami y lo agradezco mucho, fue un privilegio, más allá de los dolores de cabeza y dolores de panza emocionales de extrañar y esto que te digo, de no poder estar ahí ahora que tengo la posibilidad de ir y venir, es como, ay, bueno, ya, ya entendí, ya entendí que estoy acá y que está todo bien. No, pero es una movida súper radical porque de repente llegas, te cierran las puertas y dicen que el que sobrevive en la pandemia con su pareja, o sea, la gente o se unía o se separaba a muerte y de repente te toca quedarte ahí cerrada y con una persona que conoces hace tan poquito tiempo, ¿cuáles fueron esos retos de esas manías? Porque, pues, yo tengo una pareja hace muy poco tiempo y dice que estoy llena de manías porque no me pongas la mesa aquí, no me pongas la toalla. ¿Sos de esas? No, yo uso 300 toallas, entonces. No, me muero, claro, claro. Se mueren, me tienes que poner, sí, llena de manías, cada uno tiene su manía, tú no tienes. Y en la pandemia, imagínate, no se podían salir, ¿cómo haces? O sea, cóchale, no dejes el plato acá, deja los zapatos acá, te cuesta sin bañarte. A punto de comprarme una peluca, por lo menos para que otra persona, ¿viste? Hola, un momento le llegué a plantear a Ricky, ¿será que me voy a un hotel? Y él, ¿vos estás loca? ¿Cómo te vas a ir a un hotel? Está todo cerrado. ¿Cómo crees que te dijo vos? Te tuvo que decir chama, no sé. Es verdad. No vale mi vida. Es verdad, es verdad. O sea, hoy en día sí se nos pegan mutuamente, pero en ese momento full venezolano. No, me dijo, ¿cómo no? Tú te quedas aquí, vamos a estar bien. Y yo un poco en mi corazón no quería invadir, ¿viste? Esta cosa de parar, pero yo llegué de vacaciones y te estoy invadiendo. Como que siempre mi feeling era ay, no quiero ser pesada. Esa es la stefa un poco antigua que estaba todo el tiempo muy respetuosita, ¿viste? Muy preguntando todo, no quiero molestarte, estás bien, está todo bien. Hoy empecé a liberarme un poco de esas ataduras de que nada es tan grave. Llegué, no me puedo ir, me tengo que quedar en tu casa tres meses. ¿Sabes qué? Vamos a casarnos. Es la nacionalidad argentina. Tú lo dices y es más fácil, es como, no pasa nada, es lo que es. Y bueno, hablando de las manías, no sé si somos tipos con tanta, bueno, si estuviese acá, Ricky diría, estás siendo muy amorosa, te amo, porque estoy lleno de manías. No sé, de repente, qué sé yo, manías, literalmente, como, yo quiero dormir con todo cerrado, que no entre ninguna lucecita, y Ricky es más de que queden las cortinas abiertas para despertarse con la luz del día, porque si se espera todo oscuro no se puede despertar y ya es como el día medio como todo raro. De repente, esas cosas que tuvimos que llegar a un punto medio, hoy en día, dormimos con cortinas. ¡Bravo! No entra la luz, así que ahí gané, pero como eso, un montón de cositas. Te di igual que nada fue muy trascendental, por eso es que no me acuerdo tampoco. Nada fue como, ay, creo que con esto no voy a poder sobrevivir, evidentemente. Fluyó todo maravilloso. Fluyó todo maravilloso. O sea, no fue difícil adaptarse. No, obvio que tuvimos. Ni a Miami, ni a una persona, ni a un venezolano. A Miami un poco, sí. A Miami un poco, sí. Más que a mi convivencia, igual no nunca había convivido con nadie, pero sí dormí con mi hermana 23 años de mi vida. O sea, estoy acostumbrada a convivir en un cuarto. ¿Ronca tu hermana? ¿Qué? ¿Ronca? No, de hecho es lo más santo, ay, no, lo más pacífico que hay. Te juro, tengo una bendición esa niña, la amo. Entonces yo siento que entrené la paciencia, entrené la tolerancia con mi hermana, pero lo que no entrené es un clima y una ciudad como Miami. Eso me costó un poco más. Encontrar mi lugar, lo que te digo, encarnar y sentir que salgo a la calle, estoy en mi ciudad. Era como, al principio era, no me sé mover sola. Y para mí, sentir eso es la muerte. O sea, ¿qué hago? No tengo, o sea, mi círculo, mi trabajo, la gente que yo conocía, mis contactos, todo lo que yo resolvía sola, de repente era, amor, si yo quiero hablar con este abogado, era como, ¿quién soy? ¿Qué hicieron con Steph? Me costó un montón traer la Steph del 2019 a este presente, como un montón de cosas que había dejado en Argentina y en el 2019 tuve que hacer un trabajo, o sea, con mi terapeuta y todo para poder reconectar con eso. Que al principio era como, bueno, es momentáneo y de repente lo momentáneo se convirtió en, vivo acá y necesito ya conectar con esa persona que dejé atrás. Eso sí fue duro, eso sí fue duro. Por eso te digo, más que la convivencia en sí, que fluyó muy hermoso y lo agradezco, fue la angustia de sentir que como que me estaba quedando muy quieta, ya demasiado, era, necesito volver a estar a mil. O sea, pasó bien la cuarentena, todos estuvimos quietos, 2021, uy, volvemos, volvemos de a poquito, ya te digo mismo, 2022, o sea, ya yo me casé en enero 2022, o sea, todo espectacular. Ah, pero te casaste recién ahora, ¿no? hace un año y pico. O sea, tú te pasaste toda la pandemia aquí. Sí. Y lo conocías hace dos meses, ¿dónde se conocieron? Nos conocimos en Buenos Aires, en realidad, por Instagram. Así que no, señor, señora que está en la casa, ya saben, eso siempre funciona. No pierdan las esperanzas, no digan que las redes sociales no sirven para nada, pues sí sirven, no solamente para comunicar mensajes preciosos, sino para ser parejas. Muy loco. La cosa muy bien. Muy loco, muy loco. Mau le mostró, le apareció en el buscador de Mau y Ricky, como donde te aparecen todas cositas en la lupa, una foto mía que cliquió y era yo bailando, danzando una canción o no sé qué era, una foto, no sé qué era, y se la mostró a Ricky tipo, bro, mira qué guapa, como, ¿qué onda? Ah, Argentina, y ellos venían a Argentina a tocar, entonces me lanzó un mensaje por Instagram, así empezó todo, pero un mensaje que era un corazón, o sea, no más que eso, y yo le respondí unas manitas así como de rezando, ¿por qué señora? No lo sé, o sea, le respondí esto, no sé qué pretendía yo. Y tú sí los conocías. ¿Cómo? No lo, bueno, conocía su música, obviamente estaban súper pegados, desconocidos, la boca, ya no tienen obvio, bueno, sus canciones, yo me gusta mucho ir a bailar, entonces las bailaba todas, los fines de semana, entonces sabía quiénes eran, pero no, como que no les había puesto cara, ¿sabes? Viste, que a veces pasa eso que decís, pero, ¿quién es quién? ¿Quién es Mau? ¿Qué es el Ricky? ¿Son mellizos? Todas esas dudas las tenía en ese momento cuando me escribieron, y en ese momento que me escribió le respondí así, pero fue como un diálogo con mucho delay, como mucho delay, yo también estaba en otra, en otra cosa, a nivel relación, él también, entonces no fue el momento del encuentro, sucedió muchos meses después, cuando vino a Buenos Aires a tocar con Mau, hicieron un lugar, un concierto, lo fui a ver, pero ahí tampoco lo vi porque no quise ni verlo, era como, gracias por la invitación, voy con mis amigas, todo bien, así que el primer encuentro sucedió después, como en diciembre, después de mucho mensaje y de vuelta, yo ya había cerrado mi relación pasada, él también, obviamente, entonces, ya lo uní de vuelta, yo decía, yo estoy en una relación con una persona que no conozco, nunca me pasó, pero videollamada, o sea, videollamada de, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿estás cenando? ¿nos llamamos? Bueno, dale, y de repente cenando con el FaceTime y charlando de la vida, pero a la vez no nos conocíamos, y era como, bueno, ya necesito verte, o sea, necesito saber que... como una película esa, la de Hair, ¿no? Es así. Sí, verdad. La de, con Phoenix, ¿no? Este chico Phoenix, que claro, que se enamora con una persona que está en el, bueno, creo que es una, es una, como Siri, o sea, que no es una persona como tal, pero esta es una persona real y estaba teniendo esa conexión, qué belleza. Muy fuerte, pero lo que no puedo entender todavía es cómo yo sentía, a distancia, sin conocerlo, algo tan real, y que yo decía, es que esto nunca me pasó, no entiendo, o sea, necesito corroborar que sea verdad. Yo lo extrañaba sin conocerlo, es rarísimo lo que estoy diciendo, pero lo estoy pensando, yo como que lo extrañaba y me generaba una cosa en la panza de decir, ay, pero quiero verte, o sea, no aguanto, pero a la vez nunca te vi, ¿cómo puede ser que me pase esto? Y a él le pasaba lo mismo y ahí nos encontramos en diferentes partes del mundo para poder hacer nuestros primeros encuentros, un poco a escondidas también, porque bueno, sus cosas, mis cosas, no escondidas por la situación sentimental, sino por, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, sino por la foto, esas cosas, entonces eran encuentros, medio, viste, en este hotel de no sé qué, después en Buenos Aires, bueno, en mi casa, todo, todo era como todo, bueno, no podíamos ser libres, hasta que, hasta que bueno, primer viaje en enero 2020, mío acá, que ya me quedé dos semanas por primera vez, y ahí ya empezó como a fluir, ya nos pusimos de novios, por eso te digo, de enero 2020 hasta marzo 2020, dos meses de novios, y ahí nos encerramos, no se separaron jamás, y luego se casaron, concha, de que historia tan bonita, tú crees en los, como los soulmates, esas almas gemelas, yo creo, yo creo, en que todo está, un poco escrito, en eso sí creo, y si no, y si digo que no creo, me estoy mintiendo, y le estoy mintiendo a la audiencia, porque lo que a mí me pasó, lo que yo siento, es que ese tipo, es mi alma gemela, o sea, y la gente que nos conoce, y el día que, no sé, mis amigas conocieron a Ricky, que la familia de Ricky me conoció a mí, todos llegan a la conclusión de, no, pero es que, es que son el uno para el otro, y no porque seamos iguales, si no sería aburridísimo, sino porque hay algo de la dinámica, o de la energía, o hay algo divino de Dios, que se siente, se siente, te lo juro, y yo vivo mucho el día a día, y siempre digo, yo para mí es el tipo de mi vida, y lo es, pero vivo tan el día a día con él, que tampoco estoy pensando en, ay bueno, después de 50 años, no, nosotros vivimos el día a día, siempre decimos, así, nos gusta vivir el día a día, e ir transformándonos juntos, siempre muy conectados, tratamos de orar juntos, meditar, o sea, estar conectados, porque, es difícil, es difícil, tenemos muchas, muchos estímulos, alrededor, y el amor, es una elección, entonces, estamos muy conscientes de eso, no, imagínate, tienen una vida súper, los dos son, súper famosos, súper hectic, todo un calendario, tú tienes que estar allá, él tiene que estar acá, sí, que es la cosa, así como que más disfrutan, porque para mí, por lo menos, tengo una semana siempre de loco, eventos, no sé qué, cena, fundraising, y llega el fin de semana, que el viernes, y yo, te juro que para mí, mi viernes es, tirarme a mi casa, ver el atardecer, echarme a mi casa, como, pues, relax, cualquier cosa que puedo, leerme un libro, ver una película, y para cualquier otra persona, el viernes es, llévame para la calle, y es como, party, 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 no, y si está chica, ¿cuándo se apaga? te voy a llevar conmigo, no se hagan con Scorpio, ni con brasileros, por favor, la cosa es peligrosa, exacto, ustedes son como, tienen esos momentos, cuál es como el momento de encuentro, de cada uno, sí, es muy importante, muy importante esos momentos, sobre todo, cuando, sos una tipa, yo soy una tipa, que no quiere parar, es impresionante, y cuando lo necesito, es porque ya estoy, saturada, si no, todos los días, me puedo hacer una cena, con la chica, con Ricky, con la familia, entonces, encontrar esos momentos de, como estamos él, y yo, y Mau, mi perro, tirados todo el domingo, ¿me visitas el perro Mau? yo no le puse, Mau, aclaremos esto, it's not my fault, eso es, mi esposo, me confundí, qué tal, qué barbaridad, espero que sea bonito, el perro, le salió un bello, mira todo, no, incesto, el cuñado, nada que ver, no, 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 lo metes en la cama, Mau, somos Mau, Ricky y yo, exacto, siempre metido, en el casamiento, todo, no, Ricky, cuando llega Mau, sabía que era mente abierta, pero tampoco tanto, yo aquí he escuchado, donde signé estas conversaciones de todos, pero no me lo esperaba de ti, mi amiga, exacto, no tanto, ay, no, 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 no te juzgo, exacto, acá nos juzgamos, así que ya saben, la cosa con el perro, pero con el perro, habíamos tenido relaciones de todo tipo, pero, no, no, qué risa, pero te digo que eso pasa, no, sos la primera, me dice, pero Mau, ¿quién? y yo, ah, mi perro, claro, no, mi perro se llama Mau, porque Ricky Montaner dijo, tengo el nombre para él, lo tengo, y yo, ¿cuál, cuál, cuál, Mau, dale, mi amor, ¿por qué? porque escuchá, el Instagram podría ser Mau y Ricky, y yo, da, y la madre, yo le dije, ¿y la madre dónde, dónde entra en esa ecuación? así que fue una joda y quedó, el famoso fue un chiste y quedó, y ahora es Mau y no tiene más, o sea, no puede tener más cara de Mau, mi perro es Mau, es un pastor inglés con cariche todo gigante, así que volviendo al domingo placentero, son esos momentos de conexión, o sea, podemos estar en silencio todo el tiempo, así, acurrucados, con las piernas, con Mau ahí, y es la felicidad, es la felicidad, que he dicho, por estar en silencio con la persona, ¿o no? Ay no, ¿y el Ricky? Tampoco, porque tocaste un tema, no hay asado, no hay asado, no vale, no, las aplicaciones de delivery están felices con nosotros, uff, no, acciones, acciones, tremendo, pero por suerte tenemos familia y amigos que nos ayudan, y quieren que comamos más saludable y más casero, entonces nos ayudan con eso, tal vez en otro episodio más adelante, la vengo y te digo, estoy con toda con la cocina, hoy no, no, algo, algo, algo te va a salir, bueno, a la mañana, a la mañana puedo hacer unos ricos, sí, un buen desayuno, eso sí, los huevos, exacto, se le da muy bien, los huevos, se muera con los huevos, en Argentina suena bien, pero en Venezuela no tanto, pero la nena con muchos huevos, pelotas y huevos existen aquí para regalar, exacto, exacto, pero bueno, todo viene a su momento, sí, 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 no, pero fue lindo, y ustedes trabajan, son súper, pues, una pareja súper pública, reconocida, famosos, con muchísimo trabajo, y a mí me da, me da como un poco de curiosidad saber, cómo puede ser también abrirle las puertas, tienen un programa Disney Plus, donde es los Montaner, y le abren las puertas de tu casa, y de tu vida a todo el mundo, sí, cómo también puedes manejar, o qué es lo más difícil, o qué es los beneficios también, de enseñarle al mundo, cómo el amor sí, sí se vale, o sea, Ricardo, su suegro, para los que todos están escuchando, es Ricardo Montaner, que tiene las canciones más románticas, cortavenas del planeta, que lo amo, mal, bueno, yo creo que todos, yo por lo menos crecí con todas esas canciones, de promover lo que es, el amor, sí, sí, no sé, entonces, quizás también, la parte que es vulnerable, cuál es como las partes que no dices en esas cámaras, pero que sí vas a decir aquí en The Zing, sí, mira, es muy lindo, yo cuando, cuando llego a la familia de Ricky, ya de primera mano sentí el amor, en todas sus formas, el amor al prójimo, o sea, entre hermanos, entre papá, hijo, mamá, Dios, el amor en el aire, ¿no? como dije, me gusta esto, porque yo vengo de eso, o sea, yo en mi casa, como te dije antes, vengo de ese lugar, y de la comunidad, y soy una tipa de mucha comunidad, y mucho grupo, entonces, eso lo respiré siempre, gracias a Dios, pero aparece el reality, y es como, uy, bueno, buenísimo, a todos nos divertía, a algunos les costó más que a otros, a mí de repente no tanto, porque era como, es mostrar un poco más, y la cocina, ¿no? un poco más adentro de lo que ya, de por sí elegimos compartir, lo que pasa es que, no es lo mismo lo que compartimos Ricky y yo, que somos tal vez un poco más, no sé, nos exponemos un poco más, que mi suegra, o Sara, o Camilo y Evaluna, ¿no? Mau y Ricky, tal vez, bueno, Cami también se expone un montón, con su música, como Mau y Ricky, pero, siento que a algunos les fue más difícil, que a otros, lo más difícil, para mí fue, la previa, como la incertidumbre, de qué va a pasar con esto, será que estamos hablando de más, hablando de menos, qué va a decir tal persona, pero a la vez, cuando te entregás a un reality, no podés preguntarte eso, es como, lo estás, ya está, ya firmate, ya estás haciendo el reality, tarde para preguntarte, pero qué van a decir, bueno, estamos haciendo eso, justamente, para mostrarle, a la gente, un poco más de nuestro mensaje, les guste o no les guste, pero sí, nos abrimos, así de par en par, como para decir, somos esto, tenemos un millón de imperfecciones, y un millón de debilidades, pero también tenemos, esta fortaleza, que es el amor que nos tenemos, esta otra fortaleza, que es, la fe, como la, como la trabajamos, como, como estamos siempre en ese working progress, de, de seguir conectados, y, y sobre todo, como, como la cosa genuina, no sé, o eso es lo que yo trato de buscar también, cuando, elijo ver a alguien, o, o escucho una entrevista, o pongo, tal show, me gusta ver lo genuino, y me gusta ver, a la gente auténtica, decir lo que tenga que decir, y, y, y tratar de no juzgar, porque uno, a veces cae, viste, pisa esa piedrita de, uno, después se escucha, y dice, hay que, hay que, hay que, hay que dijo esa señora, hay que dijo, pero bueno, también estamos expuestos, y está bien que suceda, también, pero, pero para mí, son más los, los beneficios que trajo, hacer el reality, eh, por, por los mensajes que recibimos de la gente, además de que fue, el show más visto, y, y estamos súper felices con la familia de Disney+, porque de verdad nos fue súper bien, y estamos muy agradecidos a toda la gente, que, que le dio ahí, en stream, que bueno, que lo streamió muchas veces, sino los mensajes, o sea, la gente muy agradecida, o por ejemplo, con, con el tema de mi boda, que fue una boda mixta, porque yo soy judía, y Ricky, exacto, cristiano, y, bueno, era como, pero cómo se van a casar, pero vos te vas a convertir, pero él se va a convertir, y nosotros éramos, no, ven en el reality, no, se cambió el nombre, exacto, se llama Isaac, Isaac Rabin, claro, no, Isaac Rabin Montaner, de Reutemann, de Reutemann, de Reutemann, exacto, no sé, hubo, yo por lo menos recibí mucho mensaje, con respecto a, la unión con Ricky, claro, sin frontera, y sin religión, o sea, si bien cada uno, tenemos tradiciones súper marcadas, porque son, son dos religiones, que llevamos como, como bandera, a la vez, no somos religiosos, o sea, somos tipos que llevamos la fe con nosotros, y la, y la aprendimos de diferentes maneras, pero los dos tenemos esa conexión fuerte, entonces, a la hora de casarnos, fue encontrar al pastor, que quería hacerlo, al rabino que quería hacerlo, porque no todos podían, y, y celebramos ese amor, y ese capítulo, que es el episodio 5, recibió un montón de mensajes hermosos, por ese motivo, pero no solo eso, o sea, se habla de, de ansiedades, de estrés, de nuestros trabajos, que son tan locos, de estar a distancia, de extrañarnos, pero también de, de cómo, cómo, cómo cuidamos los detalles, y estamos siempre, en las celebraciones, no solo en momentos malos, sino en, en el cumpleaños de tal, estamos todos juntos, y sorprendemos, y somos fanáticos de las sorpresas, decimos todo el tiempo te amo, eso lo hago mucho con mis amigas, y con mi familia también, y cuando vi que ellos también, era como, todo era te amo, I love you, era como, ay no soy la única loca, o sea, esta es mi familia, para que puedo ser yo, que él también es tremendo, qué bonito, porque dices, yo el otro día cuando te conocí, estábamos hablando en ese almuerzo, y te me dices, no, si yo estoy casada con un venezolano, y cómo es esa combinación, argentino-venezolano, o sea, la mitad de las palabras, que dices en español, significan otra cosa, en Argentina, total, no sé, la cachucha, huevón, claro, no, no, sí, y de otras palabras, que por más que uno hable español, campera, qué bueno que los venezolanos, no son tan futbolistas, porque, si no estuvieran en una guerra, hinchan por la Argentina, yo creo, yo creo que hinchan por la Argentina, ojalá, yo no, si mi suegro es mitad argentino, no sé cuánto, y cuando me dijo Ricky, yo dije, ¿qué Ricky? ¿Estás casada con Ricky Martin? ¿Cómo se te hubiese conocido? Te hubiese conocido, ¿cómo? Y yo decía, no, se lo conozco yo, ay, ¿qué sabe esto? Ay, ¿qué te ha quedado con Ricky? Cálmate, cálmate, bájale dos, y nada, pero, de verdad que es una familia muy linda, y digo también, ¿cómo lo han llevado? Porque si se les ve una unión, y ellos, yo no los conozco personalmente, a su papá sí, pero, siento que tienen como mucho corazón, y, y es una cosa con valores, que, no sé si tú quieres tener hijos, en algún momento, ¿qué serían esos valores, más importantes, que le enseñarías a tu chamo? Uf, el respeto, bueno, sí, me imagino siendo madre, no es algo, que pienso ahora, en absoluto, no me, sobre todo, después de los sobrinos, después de la boda viene, exacto, así son, así son los mandatos, no, no, pero, no, no me veo, sobre todo después los sobrinos, estamos felices con, muchos sobrinos, y sobrinas, y con mao, estamos divinos así, entonces, es como que nos miramos y, no, verdad, no, no, perfecto, estamos en la misma página, genial, no es algo que tuvimos que hablar, porque estábamos los dos alineados, pero sí, me veo siendo mamá, no es lo mismo pensar eso, o la maternidad con 20 años, que con 38, que con 48, estoy segura que a los 38 y 48, mis prioridades van a ser distintas, espero que no quieras parir a los 48, porque creo que va a ser la cosa bien complicada, pero, es verdad, por favor, no, inténtalo antes, está en the perfect age, échale una ganita, unos añitos más, exacto, exacto, no, y la energía no es la misma, no, los 48 no creo, pero ponele que 48 ya con, dos chamitos, dos, tres, máximo, no sé si tantos, pero, les va a poner mao primero, mao segundo, mao tercero, es junior, 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 exacto, no, pero sí, hay inculcarles, para mí sobre todo, el respeto, los, como, como el, el ser mench, mench es una palabra que uso mucho en la comunidad, que ser mench es ser buena gente, y ser buena gente es ser un tipo honesto, ser un tipo respetuoso, ser un tipo amable, generoso, empático, ay, la empatía, para mí eso, de las cosas más importantes que uno puede transmitir, que ni siquiera se enseñan, yo no sé si eso se enseña, para mí se copia con el ejemplo, entonces, siento que el día que sea mamá, voy a querer estar tan trabajada, y tan, no sé, como, haberle dado tanta bolilla a mí misma, y a, y a lo de adentro, para poder estar tranquila, no, como que hay un montón de cosas que todavía sigo trabajando, para ser cada vez mejor persona, y, y eso es lo que más me preocupa, a la hora de maternar, y de ser mamá, igual soy un poco mamá con todo el mundo, porque soy una persona súper, eh, sí, como que me preocupo mucho por el otro, por mis amigas, por mi hermana, ni te digo, mis papás, mi esposo, como que soy muy mamá, trato de no, de no abrumar, porque hay algo que me nace solo, de estar muy encima, eh, pero sin duda, eh, esas, esas cosas que te dije, me parecen clave, clave a la hora de, yo, yo siento por lo poco que te conozco, que tú, todo lo que, que sale de ti, es con mucho amor, y una parte, vuelvo y te digo, súper auténtica, y es con, es con amor, o sea, uno no tiene un manual, yo creo que, para, decidir, cómo, cómo amar, cómo, eh, querer, cómo ser madre, cómo ser amigo, pero quizás a veces, nosotros también nos damos tanto, tan duro, por ser la mejor amiga, por ser la mejor hija, por ser la mejor esposa, y el otro día lo estaba diciendo, pasó el, el mes internacional de la mujer, y todo era, y es súper sexy que te digan, girl boss, eres la mejor hija, y tengo todas las estrellas, es la mejor esposa, pero no es agotador, es como, ay no, es re, mega agotador, quiero que, no soy buena, para algo, no soy holco, o sea, no, ese tema que tocas, me, toca todas las fibras, porque yo antes era, bueno, por este perfeccionismo del que hablé antes, y de la autoexigencia, siempre, eh, quería estar on point, en todo, en las clases de baile, en el colegio, eh, como hija, como hermana, como novia, lo digo y me duele la garganta, me agoté, me agoté, y, y desde, eso, desde esa Steph más niña, hasta hoy, hoy, es un trabajazo, un trabajazo, no, me encanta, frustrarme, me encanta mandarme, macanas, cagadas, me, me encanta, porque, hay algo, que descubrí en eso, que es como, o sea, crezco más, crezco más, y, y no solo crezco más, vivo más liviana, y puedo ser hasta más honesta, porque, cuando uno permite equivocarse, y permite reírse de eso, y, y seguir aprendiendo, sos cada vez más honesto, y más que el vino. Sí, porque si no, lo otro, yo creo que es una falsa, y yo veo tus videos, a veces digo que, qué lindo, porque dices, bueno, que me fallo en esto, no sé qué, pero, uno que le queda, levántate, sigue, que está bien, porque uno continúa, y esta palabra está muy bien, pero el, el celebrar esas pequeñas victorias, el darse la oportunidad, de, de intentar cosas, que quizás no son exitosas, me encanta, o que puedas tener, lo que dicen, failure, hay un, escritor argentino, uruguayo, galeano, sí, que dice que en el fútbol, que la vida es como el fútbol, uno nunca, uno, o nunca pierde, o ganas, o aprendes, me encanta, es así, es así, y creo que, por eso hago todo el trabajo con el fútbol, porque quizás te da también ese sentido, que quizás las niñas no tienen esa sororidad, o esa oportunidad, de tener esa comunidad, como la tienes tú, de formar, me encanta que haces, y aquí tienes tu, tu camiseta de tonalidad gorda, que no soy post, me hacía falta, ya me hacía falta, ay, porque tu micrófono, está aquí otra vez, ninguna se paraba, no, me encanta, Raúl, no googlees, no soy post, por favor, ya sabes, que genial, gracias, y gracias por crear ese espacio, y tantas, personas que crean esos espacios, porque, no, como, hacerle llegar información y recursos, a tanta gente que no lo tiene, y que por ese, por esa data que le diste ahora, piensa distinto, y abre la cabeza, es increíble, o sea, gracias, de verdad, a mí me fascina, me encanta involucrarme con esas causas, me encanta. está súper invitada, y quiero que lo conozcas, han sido 13 años de esfuerzo terrible, porque quizás a veces cuando uno camina, un terreno que nunca ha sido pavimentado, ¿no? Sí. Entonces, niñas en el fútbol, yo trabajaba en MTV, Project Runway, no sé qué, cuando Venezuela pasaba por una situación política, bien complicada, te decían, eras oposición, o eras del régimen, y yo no quería ser oposición, yo quería ser parte de la solución, y fue inevitable recordar mis días creciendo en el Amazonas, con ese baloncito de fútbol, como a pesar de que las personas que eran mis vecinos, eran muy diferentes a mí, y a través de un balón, sin hablar el mismo idioma, sin compartir las mismas creencias, pudimos respetarnos, aprender de cada uno, enseñarnos cosas, donde tienes un idioma universal, que por eso que ese baloncito une a tanta gente, y tiene un mensaje muy poderoso, y que las niñas no puedan participar, dices, cóchale, cómo podemos avanzar como sociedad, si el 50% está por fuera, nuestros países son sumamente machistas, y parte de los estereotipos, de que lo que hacemos con las niñas, y creo que es parte de todo lo que tú haces, con tu mensaje de My Happy, de un mensaje de un body positive, y digo, a veces la gente dirá, ay sí, tú vas a venir a hacer una fundación, o tú vas a venir a hablar de body positive, cuando eres bella y preciosa y espectacular, hegemónica, qué significa para ti body positive, y al igual que yo hago con goleadoras, como bueno, lo tuyo es un for profit, she makes money, es una lucha, que no la vivo en carne propia, o sea, no es, es un tema, a veces digo delicado, porque yo no puedo salir a hablar de eso, siendo hegemónica, o sea, no habiendo tenido, pero claro, el tema es que yo viví de cerca eso por familia, por amigas, entonces, ¿por qué no? Si yo tengo el canal para hacerlo, tengo los recursos para hacerlo, ¿por qué no puedo levantar esa voz que a mí me duele? y no necesito, yo puedo aprender por cabeza ajena, o sea, yo puedo aprender y puedo, y como siento tanto, puedo, puedo luchar con eso y contra lo que no me gusta, entonces, My Happy no es solamente la libertad de los cuerpos y la inclusión en todo sentido, y el body positive, sino es la comunidad de mujeres que quiero, que quiero como inculcar, ¿no? Como esta cosa de, como el fútbol, como goleadoras, como apoyarnos entre todas, y ser realmente una comunidad donde nos potenciamos, yo amo a las mujeres, amo, me fascina, me fascina nuestro mundo, como también me encantan, o sea, el nuevo título, me encantan los hombres, no, me encantan las personas, digo, sin género, me encantan las personas sin género, hago foco en las mujeres porque, o sea, tenemos una gran lucha, que muchas vienen atrás nuestro, y por lo cual yo quiero seguir luchando, y cada vez alcanzando más logros entre todas, pero My Happy es una comunidad, somos un squad de mujeres poderosas, y todas somos poderosas y todas somos suficientes, lo que pasa es que hay gente que todavía, hay chicas que no se dieron cuenta, pero todas, estoy, o sea, lo sé, no tengo ni que conocerte, ni que conocerlas para saberlo, todas son increíbles, solamente que algunos todavía no lo saben, entonces, este tipo de comunidades donde, ah, pará, pero yo sé hacer esto, y sé tal cosa, y aprendí esto nuevo, y lo que me habían dicho en mi casa no es así, es de otra manera, eso me parece muy importante, y qué bueno que traigas lo de My Happy a colación, yo empecé en cuarentena con My Happy, como un Instagram más para compartir pensamientos, ir a My Happy Thoughts, My Happy no sé qué, My Happy Music, y cosas que me hacían bien, también lo transformé en una tienda de trajes de baño, y ahora estoy volviéndolo un poco a sus inicios, ahora lo estoy volviendo un poco a la comunidad, si bien siguen los trajes de baño, con toda, le estoy dando más foco a lo comunitario, y a crear espacios, donde uno pueda ser y aprender, y ser libre, como cada uno quiera. Me encanta, y yo creo que me parece súper importante que lo hagas, y no es porque tú no lo vas a hacer, porque si es algo que sientes, y es algo tan importante, porque muchísimas personas, y hoy en día tienes un social media, que todo el mundo tiene un filtro, te ponen un ejemplo de lo que tienes que ser, o cómo te tienes que ver, y todas las presiones, tanto hombres como mujeres, uno no envejezca, tienes que tener esto, tienes que hacer esto antes de esto, tienes que cortarte el pelo, tienes que vestirte así, el otro día fui a una, no, me vas a matar. ¿Qué? Ya a mí no me gusta mucho salir. Lo vuelvo a aclarar. Lo vuelvo a aclarar, o sea, esa vida no es lo mío. Ya le voy a sacar a pasear ahí. Y mi novio le encanta, ¡party, party, party! Y de coño, el sábado en la noche, no, que party, que no sé qué, que un restaurante en Miami Beach, que es un members only, estamos en la lista, no sé qué. Yo voy a ir así, o sea, jeans, un sweatshirt, y un Yankee's Hat, y mi sandalia divina, o sea, super cool. Me encanta. Y llego a la cosa, Uber, 30 minutos hasta fucking Miami Beach, y llegas a la Miami Beach y encuentras una puerta llena de niñas, y llego al frente de la puerta y le digo al tipo, no, mi nombre, y entonces me dice, sí, estás en la lista, pero your dress code, y me mira de arriba hacia abajo, o sea, por favor, Vogue Cover, Project Runway, Tastemaker, y este cabrón me mira de arriba a abajo con así como gallina que mira sal, y your dress code, sorry darling, but your dress code is not appropriate, y me volteo y digo, bueno, y which is the dress code, porque estas mujeres están con dos piezas de vestido, o sea, super tight, todas, me parece, y lindísimas, bellísimas todas, pero el mismo vestido, super corto, el mismo top, super pegado, la mismo pelo, y la misma cosa, y yo, bueno, no sé, nunca me llegó el memo, pero mi nombre está en la lista, y bueno, en fin, nunca me habían tirado esa carta del dress code, porque cuando uno va, o encuentras lugares, Studio 54, cantidad de discotecas, el bouncer tiene una capacidad de incluir a personas que tengan diferentes looks, que tengan un tipo artístico, y hay personas que tienen muchísimo dinero, que están vestidas de marca de pie a cabeza, pero sencillamente no los dejan entrar, porque no tienen la vibra, y creo que a veces digo, concha, que falta a veces en Miami, de tener esa oportunidad, de darle la inclusividad, y creo que a veces, volviendo al punto de My Happy, hay muchísimas personas que, o mujeres que somos muy lindas, y te ves al espejo, y no te sientes feliz, o sea, estás flaquísima, no me veo un rollo, tienes una celulita, y tienes un stretch mark, siempre hay algo, y entonces, es como un sentido de culpa, que te hunde, y ni te digo, el mental health, o sea, la salud mental, en todo eso, es tan delicado, yo, todo el tiempo, o sea, hago terapia justamente, para entrenar, mi salud mental, y estar siempre, lo más informada, y capacitada posible, para encontrar un equilibrio, en esta vida tan loca, donde la sociedad, va a mil kilómetros por hora, y pasa esto, que vas un boliche, y no te dejan entrar, y si no estás bien, plantado, y entrenado, o no estás rodeado, de gente, real, no sé cómo explicarlo, te podés comer un viaje, muy feo, muy feo, ahora porque, bueno, somos chicas adultas, pero, te pasa eso a los 16, 17, 18, 19, viste, no, no está bueno, a mí me fastidia directamente, yo no puedo creer, que no te dejen entrar, o porque estás, no sé qué, vestida, entiendo que hay un dress code, y yo amo la moda, y me fastidia el fashion, sí me dejaron entrar, o sea, aclaro, que sí me dejaron entrar, no, pero me fastidia, y eso que yo amo la moda, me encanta, sencillamente me dijo el señor, que my dress code, cuestionó el dress code, y de una manera muy, muy juzgadora, pero bueno, en fin, ¿pero por qué? eso es lo que me fastidia, porque sencillamente estás vestida, tienes jeans, un suero, y lo más hermoso es que sos vos, eres tú, o sea, ¿sabes? y eso es lo más lindo, es como, no me estás dejando entrar, porque me puse esto que, me representa, y la moda habla por mí también, no es solamente, me tengo que poner esta faldita, con este top, o este vestido, o estos tacos, para encajar, no es muy así, porque yo crecí también, en la mitad de la selva, mi familia está muy rodeada, con la moda, pero yo creo que lo más importante, en la moda, es tu forma de expresarte, y que tú puedas combinarte, de repente sales, no sé, no sé si es como decirte, una loca, porque no es una loca, pero tú, los grandes diseñadores, se inspiran, de la gente en la calle, de cómo combinan texturas, y siempre yo escucho, y veo, en toda esta forma, de crear contenido, yo cuando empecé, en este mundo, no existían redes sociales, entonces, para mí es como, una paleta nueva, y que, get ready with me, what do you mean, get ready, get ready with me, get ready with me, vamos a hacer mejor, pero bueno, el get ready with me, te puedo decir, sé tú, encuentra, cuando todo el mundo, te está diciendo, cómo vestirte, encuentras las cosas, que te sirvan a ti, para sentirte cómoda, para expresarte, amo eso, y que tú tengas, esa confianza, y suena como un cliché, pero no hay nada más sexy, que alguien, que pueda tener ese, ay me encanta, es que lo sexy es eso, esa energy, esa energía, es como, ay no, pero se come el mundo, me come a mí, tal cual, eso es hermoso, eso es lo más lindo, porque si no, vives en una persona, divina vestida, pero con una inseguridad dentro, que son personas, que vienen juzgando a otras personas, que vuelven al criticismo, que vuelven, es como una gente, como tóxica, y en parte, lo que dices en tu comunidad, que creo que lo has formado, y es lo que expresas, es gente linda, que te apoye, que crea en ti, que te celebre, en las buenas, y en las malas, y no sencillamente, gente que esté por, por un momento, que siempre pasarán, pero, eso siempre va a pasar, pero están los que están, y estarán, impulsar esas personalidades nobles, y creo que es lo que haces, y gracias por estar aquí, en The Zin conmigo, impulsando todas estas cosas, lindísimas, me encantó, me encantó, gracias a vos, más, sí, check this woman out, Stephanie Royman, The Zin, gracias, gracias a vos, preciosa, cuál es tu palabra, venezolana más, más, más preferida, pequeño, pequeño, pequeño de oro, le gusta a la niña, no, sí, sí, chévere, 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 delicioso, te amo, gracias, te amo yo, gracias mi amor, chévere, 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 chévere,